Muy galáctico Ey, por cierto, hoy JH me llamó como 254 llamadas perdidas Y era que había llegado a Medellín Y tenía que ir a recoger Pues yo le dije que cuando viniera a Medellín Yo lo recogía a Terminal Pero ese marica llegó justo hoy Y justo hoy Tengo pico y placa, weón, literal Tengo pico y placa dos veces al mes Y hoy tenía pico y placa O sea, yo le dije que Era imposible, pero mañana Voy a ver si prendo stream y lo recojo Donde sea que esté Y hago stream yendo a recoger a Cotach y los Juan Luzan Ay, paro